Feliz sábado hermanos, es un gusto estar con ustedes acá, vamos a tener el repaso de la cartilla y para eso vamos a orar antes de iniciar, inclinemos el rostro y acompáñenme en esta oración. Padre Celestial, le damos gracias porque usted nos permite aprender acerca de su palabra y en este momento queremos rogarle que su Santo Espíritu pueda estar en este lugar y pueda hablarnos a través del repaso de esta cartilla, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hace como tres meses atrás más o menos cuando estábamos iniciando este año, estábamos estudiando la cartilla de Daniel, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan, en la que nosotros hablamos bastante de profecía ya que Daniel es un libro profético y el día de hoy tenemos como repaso la cartilla, la lección, la Biblia y la profecía y la profecía y vamos a empezar con dos preguntas que yo quisiera que usted se las haga en este momento. La primera pregunta es, ¿qué profecía recuerdan cuando escuchen la palabra profecía? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿Cuál es la primera profecía que pasa por su mente cuando usted escucha la palabra profecía? Y la segunda pregunta para iniciar este repaso es, ¿cómo te ha ayudado la profecía en tu vida espiritual? ¿Qué impacto ha tenido la profecía en su caminar con Dios? Por ejemplo, en mi opinión y en mi experiencia también, cada vez que yo escucho la palabra profecía, por lo general se me vienen a la mente las profecías de Jesús Y pienso que la profecía me ha ayudado a tener una fe sólida y firme a través de los tiempos Ahora, tenemos dos hermanas que también van a contestar estas preguntas, escuchemos Cuando hablan de profecía, lo primero que se me viene a mi mente es la profecía de la segunda venida Esta ayuda en mi vida espiritual porque me orienta a seguir adelante, a seguir en la lucha por la esperanza que tenemos de ir al cielo Pienso en la palabra profecía, pienso en la profecía en las bestias Y esto, en vez de darme temor, debe hacer crecer mi confianza y mi fe en Dios Sabiendo que son verdaderas y que me prometen un futuro mejor Muchas gracias a Doña Marlene y a Dianita por compartir con nosotros Que recordaban cuando escuchaban la palabra profecía y también cómo les había ayudado la profecía en su vida espiritual Ahora vamos a ver dos textos, vamos a continuar y vamos a ver dos textos Que nos hablan acerca de qué es la profecía Vamos a ir a segunda de Pedro Y en segunda de Pedro vamos a buscar el capítulo 1, el verso 21 Segunda de Pedro, 1.21 Y dice así Porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios dirigidos por el Espíritu Santo Quiere decir que la profecía siempre ha sido una manera y una iniciativa especialmente de Dios Para comunicarse con el hombre, para comunicarle algo al hombre, para hacerle saber algo al hombre Y quiero que vayamos a nuestro segundo texto que se encuentra en Juan 13.19 Vamos a ir entonces a Juan 13.19 Juan 13.19 Y dice así Les digo esto de antemano Para que cuando sucedan Ustedes crean Que yo soy Vean que Jesús también estableció la profecía Como una manera de tener una fe sólida y firme Dice Jesús Yo les estoy diciendo a usted todas estas cosas Para que cuando usted vea que sucedan Entonces crean que yo soy La profecía es eso La profecía hace que nuestra fe sea sólida y firme Y no solo eso Que tengamos la esperanza También para poder continuar viviendo en este mundo Y también recuerden siempre que la profecía es una iniciativa de Dios De comunicarse con el hombre De hecho En el Antiguo Testamento existieron muchos profetas Todos los profetas menores Que de hecho hace muchos años tuvimos una cartilla En que hablamos de cada uno de los mensajes de los profetas menores Y también tuvimos otros profetas Que tal vez no tenían profecía clásica como tal Sino profecía apocalíptica Que de hecho vamos a ver cuál es la diferencia Porque es importante recordar eso Esto también lo estudiamos en la cartilla en la que estudiamos Daniel Pero me parece que es importante repasarlo En la profecía clásica y la apocalíptica Siempre hay un mensaje que compartir Pero ambas son distintas En la profecía clásica por ejemplo La naturaleza es condicional O sea se le dice al pueblo a Dios Si usted hace esto entonces va a suceder esto Pero si usted no hace esto entonces va a suceder esto Había de por medio bendición y maldición como tal en la profecía clásica Por otro lado La profecía apocalíptica Lo que hace es un énfasis en la soberanía de Dios Y el control que tiene sobre la historia Como a pesar De que la historia Verdad Surja y continúa Y todo Y hay cosas que uno dice Wow Que difícil Todo esto que está pasando ¿Verdad? Dios está al control Ese es el énfasis de la profecía apocalíptica Dios está al control La profecía clásica es más como ¿Qué hace el ser humano? ¿Qué respuesta tiene el ser humano hacia Dios? Luego la segunda característica de la profecía clásica Es que salta de la crisis local Hasta el día del Señor en el tiempo del fin Sin embargo En la profecía apocalíptica se nos presenta un curso de la historia Una serie de eventos que me llevan desde un momento de la historia Hasta el tiempo del fin Ahora hay una característica de la profecía apocalíptica que la clásica no la tiene Que es que está cargada de simbolismo La profecía apocalíptica no podemos interpretarla de manera literal como sucede con la profecía clásica Esta profecía es sumamente simbólica y por lo tanto debe interpretarse de esa manera De una manera simbólica En la cartilla se nos menciona acerca de la tipología Y vamos a referirnos acerca de eso La tipología La tipología es un símbolo profético Podemos resumirlo en eso Es un símbolo profético Y también es una representación de algo futuro Algo muy importante que recalcar aquí Es que ninguna persona puede determinar qué es una tipología Porque la tipología es determinada por la Biblia La Biblia es la que dice Esto es una tipología o esto no es una tipología Cuando hablamos de tipología hablamos de un tipo y de un antitipo Quiere decir que lo que pasó antes Fue una representación de lo que iba a pasar después en el Nuevo Testamento Nosotros si hacemos comparaciones Por ejemplo que yo diga que José por ejemplo Era el tipo de Jesús Porque se le humilló, se le vendió Y luego fue glorificado No puedo decir yo que esto es parte de la tipología Porque la Biblia no lo establece como tal En dado caso eso sería una analogía Una comparación, una ilustración Pero las tipologías Mis hermanos quiero que tenga eso claro Las tipologías son establecidas por la Biblia Y a nosotros nos correspondió en el día jueves Leer varias tipologías Que son las que voy a presentar acá La tipología, si ustedes ven ahí Bueno, ahí está Jonás, ¿verdad? Y el gran pez que se lo comió Jesús menciona que así como Jonás estuvo tres días Ahí, así va a suceder con el Hijo del Hombre También cuando la serpiente, ¿verdad? Fue levantada en el desierto Y que tenían que volver a mirar Para poder ser salvos De igual manera, el Hijo del Hombre Iba a ser crucificado Para salvación del mundo También, otro ejemplo de tipología Que tenemos Es cuando se dijo que la palabra ya existía Pero la palabra se hizo carne Otro ejemplo de tipología es Adán Que Pablo dice que Adán Era una representación de lo que iba a venir Que así como por un hombre vino la muerte Por un hombre iba a venir la vida Que era Cristo Jesús Ahora, una de las mayores tipologías Que nosotros tenemos en la Biblia Es el sacerdocio y el santuario Todas esas actividades religiosas Que se realizaban en el Antiguo Testamento Y que Israel realizaba Era una representación de lo que iba a suceder El cordero que era matado y la sangre redimía Era lo mismo que iba a pasar con Jesús Cuando iba a morir en la cruz Como el sacerdote intercedía por el pueblo Era lo mismo que Jesús iba a hacer Cuando después de su sacrificio Se iba a presentar ante el santuario celestial Ahora, mis hermanos Es importante que cada vez que nosotros estudiemos profecía Tengamos en cuenta cuál es el enfoque Que la iglesia adventista sigue Hay como tres diferentes enfoques A los cuales no me voy a referir en este momento Porque se puede buscarlos después Pero hoy nos vamos a buscar En el enfoque que la iglesia adventista Trabaja y con el cual estudia las profecías Que es el historicismo ¿Qué es el historicismo? Bueno, el historicismo es la idea De que muchas de las profecías Más importantes de la Biblia Siguen un flujo lineal Que no se interrumpe Desde el pasado hasta el presente Se asemeja a cómo nosotros estudiamos historia En la escuela Y lo hacemos de esta manera Porque esa es la manera En que la Biblia interpreta Las profecías Para nosotros Ahora ¿Cómo sabemos esto? Bueno Una profecía sumamente conocida Que de hecho Desde que uno está en el jardín de infantes Y luego cuando pasa a primarios A menores A uno le cuentan esta historia De hecho es uno de los profetas De los que más se le hablan a los chicos Y sé que si hay un chico aquí escuchándome Sé que podrán recordar La estatua Que Nabucodonosor soñó Y que Daniel llegó Y entonces Él empezó a decir Ok Esto significa Los reinos Y entonces Después de ese reino Va a venir esto Y después de esto Y luego la roca Que va a destruir Ahora Esta profecía en sí Nos muestra Una secuencia De reinos terrenales Quiere decir Que se vuelve Historicista Nos muestra Una historia Una historia Que tiene un pasado Un presente Y un futuro Y que termina Con la piedra ¿Verdad? Que es lo que no ha sucedido Cuando Dios va A reestablecer Su reino Y su poder Ahora Otra cosa Que tenemos que tener en cuenta Aparte del enfoque Con el que debemos estudiar Las profecías apocalípticas Que es el historicismo Es el principio De día Por año ¿Por qué Es que la iglesia Usa el principio De día Por año? Bueno Hay dos razones Voy a leerles La primera razón Es porque La naturaleza simbólica De las profecías Sugieren que Las expresiones Temporales También Deban interpretarse Como simbólicas Ya estamos viendo Y lo vimos al principio La profecía apocalíptica Está cargada De simbolismo Así que su tiempo También es simbólico La segunda razón Es porque Muchos de los acontecimientos Y reinos representados En las profecías Cubren un lapso De tiempo De muchos siglos O sea que Si nosotros tomáramos Literal Como dice ahí No calzaría Con lo que ha sucedido En la historia Entonces Sigue diciendo aquí Lo cual sería imposible Si las profecías De tiempo Que los representan Se tomaran Literalmente Lo cual sería imposible Si las profecías De tiempo Que los representan Se tomaran Literalmente Y para eso Nosotros Bueno En la iglesia ¿Verdad? Se habla siempre De estas dos citas Bíblicas Que podemos buscarla La primera está En números 1434 Que también Esto es una base De hecho Estos son bases Bíblicas Pero a mí me parece También que si aún Este en la Biblia No estuviera ahí Es muy Es muy Es una base Muy buena ¿Verdad? Esas razones Que están ahí Porque la verdad Es que tienen Mucho sentido El hecho de que Si es simbólico Que se interprete Simbólicamente Y el hecho de que Si no se tomaran Como simbólicos Muchas fechas No calzarían De acuerdo a la historia Entonces vamos a ir A números 1434 En números 1434 Vamos a buscar Ahí nuestras Biblias Números 1434 Dice así Ustedes estuvieron 40 días Explorando el país Pues también Estarán 40 días No Dice 40 años Pagando su castigo Un año Por cada día Así sabrán Lo que es Ponerse En contra de mí Se establece Un año Por cada día Vamos a leer Ezequiel 4 6 Ezequiel Capítulo 4 Versículo 6 Y dice así Cuando hayas cumplido Este tiempo Te acostará Sobre el lado derecho Y echará sobre ti La culpa Del reino De Judá Durante 40 días Un día Por cada año Aquí también Vemos el principio Bíblico De un día Por cada año Entonces recuerden Que cada vez Que vamos a estudiar La Biblia Y la profecía Necesitamos tener en cuenta Este principio Bíblico De un día Por año Ahora La cartilla De esta semana Hizo énfasis En dos capítulos De Daniel Que son los que ustedes Pueden ver a continuación En Daniel 7 Y en Daniel 8 En Daniel 7 Y en Daniel 8 Hay dos profecías Que son muy importantes Y a las que nos vamos a referir Un poquito más adelante Si ustedes ven aquí El cuadro En Daniel 7 Y en Daniel 8 También Tienen relación Con Daniel 2 Y estos hablan De poderes O eventos En la historia Por ejemplo En Daniel 7 Tenemos que se habla Del león Del oso Del leopardo De la bestia espantosa De los diez cuernos Luego sale El famoso cuerno pequeño Luego se habla Del juicio En el cielo Y se habla De los santos Que reciben el reino Si ustedes pueden ver En Daniel 2 El león Es la cabeza de oro El oso Son los pechos Y los brazos De plata El leopardo Son los vientres Y muslos De bronce La bestia espantosa Son las piernas De hierro Los diez cuernos Son los pies De hierro Y barro No se hace referencia Al cuerno pequeño Ni al juicio En el cielo En Daniel 2 Sin embargo En Daniel 8 Vemos que otra vez Se repite El gobierno De Medo Persia El gobierno De Grecia El gobierno De Roma Y también Lo del cuerno Pequeño Algo importante De Daniel 8 Es que se habla Del juicio Investigador De la limpieza Del santuario Verdad Que si nosotros Nos vamos Y recordamos Que la limpieza Del santuario Se daba Una vez al año A través del Gran día De la expresión Que se da En Daniel 8 No vamos a leer Todos los capítulos Como tal Ahí usted tiene La comparación De los tres capítulos De Daniel Y como estos Hablan de los diferentes Tiempos y eventos Usted ahí tiene La fecha Puede ver la fecha Puede ver el poder Que gobernó En cada uno De ellos Y nos vamos A referir A lo que La cartilla Hizo énfasis Empezando Por Daniel Y vamos a ir A nuestras Biblias A Daniel Vamos a buscar El capítulo Siete Y el verso Veinticinco Daniel siete Veinticinco Dice así Insultará al Dios Altísimo E irá acabando Con su pueblo Tratará De cambiar La ley De Dios Y las fiestas Religiosas Y el pueblo De Dios Estará bajo Su poder Durante tres años Y medio Mil doscientos Sesenta días Que aplicando el principio De día por año Son mil doscientos Sesenta años Mil doscientos Sesenta años En que este cuerno Pequeño ¿Verdad? Que vimos las características En Daniel siete y ocho Tiene un poder Y ese poder Se ha identificado En la historia Como Roma Religiosa A través Del papado El papado Fue el que Durante esos Mil doscientos Sesenta años Que se establece Que fue desde El quinientos Treinta y ocho Hasta mil Setecientos Noventa y ocho En que este poder Tuvo un auge Y de hecho Hizo muchas Atrocidades De hecho Este poder Este Gobernó Durante la edad Antigua La media La moderna Y la contemporánea Y después De la De la revolución Francesa Perdón Después de la revolución Francesa Este Cuerno Pequeño Pierde su poder Porque el general Vertier Que era enviado De Napoleón Llega Y captura Al papa De ese momento Y entonces Su poder Se ve Su poder Se ve sumamente Disminuido Y entonces El cuerno Pequeño Sufre Ese día mortal ¿Verdad? Que hemos leído Nosotros Y Ese poderío Como tal De los mil Doscientos Sesenta Años Acaba Ahí Después De la revolución Francesa En el año Mil Setecientos Noventa Y ocho Otra De las profecías Que han sido Muy significativas No solo Para la iglesia Actual Sino para También El movimiento Adventista Cuando el movimiento Adventista Surgió Esta profecía Fue clave Porque los Milleristas Junto con Miller Estudieron esta Profecía Y aunque en su Momento Tuvieron Este Una interpretación Errónea Lo bueno De esto Es que Llevó A que la iglesia Adventista Pudiera surgir Y que se diera Una interpretación Correcta De la profecía Y estamos Hablando De la profecía Que tantas veces Hemos escuchado Pero que A mí me gusta Porque así Se repite Y se queda Eso grabado En la cabeza Y es la profecía Que encontramos En Daniel Ocho Catorce En Daniel En Daniel Ocho Catorce Encontramos La profecía De las Dos mil Trescientas Tardes Y mañanas Y quiero que usted Vaya y lea ese texto Conmigo Ahí en Daniel Ocho Catorce Recuerden que Aquí en Daniel Ocho Otra vez Aparece Medo Persia Aparece Grecia Y aparece Roma Y aparece Roma Religiosa Pero hay un Aspecto Aquí Que la cartilla Hace énfasis Y yo quiero hacer Énfasis También Que es el Juicio Investigador Dice aquí En Daniel Ocho Catorce Dice Y la respuesta Fue Hasta Dos mil Trescientas Tardes Y mañanas Y después De esto El santuario Será purificado Recuerdan Ustedes Que en el Servicio Que se daba En el santuario Aquí En la tierra Una vez Al año Se daba El gran día De la expiación Que era Cuando el sacerdote Este Hacía los dos Sacrificios El sacrificio Por él También Hacía el sacrificio Por el pueblo Y también Había Este Un macho Cabrío Que era El que se enviaba Al desierto Con todos los pecados Entonces Ese día El sacerdote Intercedía Por el pueblo Ante Dios Y Dios Se manifestaba Para purificar El santuario Quiere decir Que se manifestaba Para borrar Ese pecado Para borrar Esos pecados De manera Definitiva Esto Sucede En el santuario Celestial En Mil Ochocientos Cuarenta Y cuatro Cuando Jesús Pasa Del lugar Santo Al lugar Santísimo A interceder Por su pueblo Si ustedes ven aquí En el gráfico Que está en pantalla Ustedes podrán ver Que Las dos mil Trescientos Tartes y mañanas Empiezan Con las setenta Semanas De las que el ángel Le habla a Daniel En Daniel Nueve Esta profecía Es parte No es solo parte De las dos mil Trescientos Tardes y mañanas Sino que es El punto De inicio De las dos mil Trescientos Tardes y mañanas Y si ustedes Pueden ver ahí Y si ustedes Quieren más adelante Leer En Daniel Nueve En Daniel Nueve El ángel Explica Que Desde la restauración Y la edificación De Jerusalén Ahí empezarían Las setenta Semanas Después de esto Se cumpliría Lo de Jerusalén Restaurada Y pasarían Otras Sesenta Y dos Semanas Hasta el Bautismo De Jesús Todos estos Eventos Son sumamente Importantes En las setenta Semanas Que terminan Este Con el Apedreamiento De Esteban Quien fue el Primer Mártir Que hubo El primer Cristiano Que murió Y después De ahí Quedan los Años restantes Hasta llegar A mil Ochocientos Cuarenta Cuatro Y completar Los dos mil Trescientas Tardes y Mañanas Que en este Caso serían Los dos mil Trescientos Años Esta Profecía De Daniel Ocho Catorce También Es interpretada De una manera Correcta A través Del historicismo Y a través De la aplicación De día Por año Si usted Tiene Esas dos Cosas El principio De día Por año Y el historicismo Quiere decir Colocar la profecía En la historia Usted Usted Podrá Estar Seguro De que La interpretación De esa profecía Es la correcta De hecho Mis hermanos A mí Me alegra Mucho saber Que la iglesia Haya adaptado Esto A que Nuestras Interpretaciones Sean Historicistas Porque son Validadas Por la historia Nosotros No estamos Inventando Nada Nosotros Solo Empezamos Vamos a calzar La profecía De acuerdo A la historia Y hay profecías Que faltan Por ejemplo La profecía De que Cristo Vuelva Otra vez Por segunda vez Entonces Recapitulando La cartilla De esta semana Nos habló Básicamente De la profecía Nuestra Biblia Trae profecía Hay profecía Clásica Y hay profecía Apocalíptica La profecía Apocalíptica Tiene muchos Símbolos Recordemos eso Y por eso Requiere Una interpretación Simbólica Por eso Es que Nos referimos También A la tipología Que es un Símbolo Profético Nos referimos También Al historicismo Que es el Enfoque Más confiable Para interpretar La profecía Nos referimos También Al principio De día Por año Que también Debido A la naturaleza Simbólica De estas Profecías Apocalípticas Es el mejor Principio Que podemos Que podemos Aplicar En el momento De hablar De tiempos De años De días Y también Nos referimos A Daniel 8 Y Daniel 7 Como estos Contenían Profecías En las que En las que Se tenía Que aplicar No solo El historicismo Sino El principio De día Por año Mis hermanos La verdad Es que Dios Es muy Sabio En lo que Hace Y el hecho De que haya Incluido Profecía En la Biblia Hace Que la Biblia Se convierta En un libro Todavía Más confiable Porque lo que Ha sucedido En la historia También fue Dicho Por la Biblia Y entonces Como Jesús Dijo Esto les Digo Para que Cuando pase Crean Que yo Soy Yo creo Que definitivamente La profecía Al menos En mi vida Ha sido Como lo dijo Al principio Una manera De mantener Una fe Firme Y sola Yo creo Que el Señor También nos Quiere hablar En este Día Que si No hemos Estado viendo La profecía Así O a veces Nos pasa Que creemos Que la profecía Es muy complicada Que la profecía No la vamos A entender Pero ahí Hay dos claves Hoy vimos Dos claves Historicismo Ahí Investigue Cómo es El enfoque Historicista Y el principio Del día Por año Esos dos principios Lo van a ayudar A usted A interpretar La Biblia Y la profecía Antes de finalizar Quisiera que Pudiéramos Escuchar un tanto Meditar En esto Porque me parece Que Si bien Hay profecías Que ya sucedieron Verdad Este Una de las profecías Que más nos da esperanza Es la segunda Venida De Cristo Que sin importar Todo lo que está pasando Que el COVID Que la crisis Que los gobiernos Que los negocios Cerrados Que las iglesias Están cerradas Está la profecía De que Cristo Viene pronto Cristo viene pronto Por usted Y por mí Entonces Quiero que usted Mantenga siempre Ese pensamiento En su vida Esa profecía Esa profecía en su vida Cristo viene pronto Y así como En el antiguo Testamento Se profetizó Que Cristo Iba a venir Como un niño Que iba a morir Y que iba a resucitar Y se cumplió También se va a cumplir Que Cristo viene Por segunda vez Las profecías Cumpliéndose Están Y el pueblo Escogido Persecución Tendrá Solo falta Poco tiempo Todo indica Que está cerca La venida Del Señor Al clamor Final Los cielos Se abrirán Cuando Cristo Venga Bajando En sus Nubes Los muertos Resucitarán Y se levantarán Y todos Los que estemos Aquí Seremos Transformados Al clamor Final Los cielos Se abrirán Cuando Cristo Vengan Vengan Seremos Transformados Al clamor final Los cielos se abrirán Al clamor final Los cielos se abrirán Los cielos se abrirán Mis hermanos, espero que puedan tener en cuenta esto Cristo viene pronto, ánimo, sigue adelante Las profecías se han cumplido Y se van a cumplir las que hacen falta Que Dios los bendiga